Hola a todos, en este tutorial te mostraré cómo puedes agregar un método de pago en tu cuenta de Outwork, para poder recibir tus pagos de forma segura y rápida. Primero, inicia sesión en tu cuenta de Outwork desde tu navegador web o la aplicación móvil. Dirígete a la sección de Settings o Configuración en el menú principal de tu perfil. Busca la opción de Payment Methods o Métodos de Pago, y haz clic en ella para agregar un nuevo método de pago. Selecciona el tipo de método de pago que desees agregar, como tarjeta de crédito, transferencia bancaria o Paypal. Completa los datos requeridos para vincular tu método de pago, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Verifica la información ingresada y confirma la vinculación del método de pago a tu cuenta de Outwork. Una vez que hayas agregado con éxito tu método de pago, podrás recibir tus pagos por los proyectos completados a través de Outwork. Y listo, ahora tienes configurado un método de pago en tu cuenta de Outwork y podrás recibir tus ganancias por tus servicios como freelancer. Recuerda mantener actualizada tu información de pago y revisar regularmente tus transacciones para asegurarte de que todo esté en orden. Si el video te fue de ayuda, por favor dale like, comenta y compártelo y no olvides suscribirte para más videos así. Y nos vemos en la próxima.